Yo, tengo Calderón, un man, dos bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi gato activao', ustedes conmelo andao' Oye, a mí me importa poco lo que se diga del ligao' Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina' Si fuera Calderón oma' nos daban conspiración, la llave bota' Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin mi codelito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta comer Nero Zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi gato activao' Ustedes conmelo han dao' Era ya lo que chereo' Me cogí un caso y apuntaron el dedo' Ya no era el rey del perreo' Ahora era tecato' Y otro posible reo' Que me metieran preso' Que todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana pistola y cosas raras Solo quedaré en sus metes claras Cuando crezcan donde yo crecí se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo andao Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión otro polvo chinchero Dale a las sin huesos soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste Que papá upa están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandada Calle callejón El bandido calderón Dicen que no juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi cato activao' Con mi cato activao' Usted de to' me lo han dado Y yo te digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Vivo a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi cato activao' Los bebés tomen los andados. Echo. The Lab. Los Bandoleros. Teo Calderón. Diesel. Ponle pila a esto. Don Omar y Teo Calderón. Haciendo historia en la música. Los Bandoleros. Echo. Los Bandoleros.